Varias grandes revistas de moda y periódicos han anunciado que pronto dejarán de funcionar porque a causa de la huida de los lectores a los blogs en internet. Por su parte, cada vez más bloqueros y bloqueras están haciendo famosos en China gracias a los consejos sobre moda que publican en plataformas online como WeChat y Sina. La revista Riley Fashion Pioneer ha sido la biblia del fashionista chino durante los últimos 15 años. Pero a partir de enero del año que viene, dejará de imprimirse. También este mes, la famosa Shanghai Weekly anunció que abandonaba su edición impresa. Es así como responden a los cambios en los hábitos de lectura de sus seguidores, que prefieren leer en internet a pasar por el kiosco. Li Wenqi es una de ellos. Antes solía comprar revistas al pasar por un kiosco, pero ahora rara vez compro. Una de las razones es que las revistas pesan mucho y no son fáciles de llevar encima. Y otra es que no sé qué hacer con ellas cuando empiezan a amontonarse en casa. No me parece que sea bueno para el medio ambiente, así que ahora leo en mi móvil a través de algunas aplicaciones. Los periódicos y las revistas de moda y estilo son los que más afectados se han visto, ya que escribir en internet sobre estos temas requiere poca formación profesional y llega a mucha gente. Los blogueros y microblogueros de moda online comenzaron a ganar seguidores en masa hace dos o tres años, cuando cada vez más gente comenzó a acceder a WeChat y Weibo a través de sus teléfonos. Algunos son ya tan famosos que son invitados a grandes eventos de moda, como la pasarela de Victoria's Secret, lo cual les permite escribir sobre las novedades en sus blogs al día siguiente, algo impensable para las revistas impresas tradicionales. Para estas, solo hay dos alternativas, renovarse o morir. Su Da es la directora de una revista mensual y ha sido testigo de la transición en la industria. El año 2010 fue el más importante para la industria gracias a la Expo, pero desde entonces ha ido bajando, sobre todo para las revistas semanales y las publicaciones de moda, cuyos inversores serán clientes de la industria de lujo. Como ahora el gobierno desaprueba el consumo de lujo y se hacen menos regalos, los patrocinadores han cambiado sus presupuestos para marketing y eso ha afectado a las revistas que patrocinaban. Su señaló que al mismo tiempo el coste de las publicaciones ha ido subiendo y un gran número de editores y reporteros ha abandonado los medios impresos para empezar sus propios blogs online. Esto también ha afectado a los lectores de las copias impresas y para los anunciantes ha significado la aparición de una nueva plataforma donde darse a conocer. La experta en estrategia digital Sybil Chen afirma que cada vez más clientes prefieren anunciarse por Internet. Hemos percibido un cambio en las plataformas que las marcas usan para anunciarse. Ahora prestan más atención a los medios online, incluyendo los comentarios de los líderes de opinión en la industria de la moda. Hasta marcas que no pertenecen a este mundo, como algunas compañías tecnológicas, quieren contar con el respaldo de los líderes de opinión en varias industrias. Chen cree que mediante su promoción en las nuevas plataformas, las marcas pueden enterarse casi al momento de los comentarios y opiniones de sus clientes. Sin embargo, la editora de la revista Lojas cree que los nuevos medios están a punto de sufrir una sacudida, porque la inmensa mayoría existe gracias al capital de riesgo invertido en los últimos dos años y pronto se enfrentarán al desafío de tener que rendir beneficios. CCTV en español.